Hola, bienvenido o bienvenida a mis historias paganas, el sitio en el que quizás te sorprendas con algunos de mis relatos, ya que te encontrarás de frente con el misterio, el suspenso o incluso los trafalarios. Son los cuentos que escribo y que ahora comparto contigo. Espero que los disfrutes tanto como yo he gozado escribiéndolos y ahora narrándolos para ti. El relato que te contaré a continuación se llama La Maldición de los Ancestros. Cepillaba su cabello largo, tan largo era que casi llegaba a sus tobillos. Lo hacía mientras miraba por la ventana con nostálgico suspiro. Cepillaba por mechones para agilizar la tarea y suspiraba. No porque sufriera mal de amores, no porque se le hubiera muerto el hombre amado, sino porque la maldición de sus ancestros estaba por caer sobre ella. Una maldición tan antigua como sus ancestros mismos, y que databa de muchos años atrás, en los que la enfermedad de la peste había venido a sus tierras a destruir vidas como manojos de uvas al pisarse luego de la vendimia. De aquel entonces ya han transcurrido más de 3.000 años. Cinco guerras mundiales han tenido lugar y la población se reduce a 400.000 almas en la totalidad del orbe. Que la raza humana esté en extinción, escuchó decir a su abuela. La mujer que la criara en ausencia de la madre muerta, precisamente bajo la maldición de los ancestros. ¿Qué significa eso abuela? Preguntó siendo aún una niña. Que pronto moriremos todos y se terminarán las personas y volverán a reinar los animales grandes, los pequeños, los mamíferos, los avíparos y los marsupiales. La humanidad es necia hija y por eso debemos cumplir con la maldición. Desde entonces, Ananda era consciente de su papel en la tierra de cargar con semejante anatema. La maldición, hija, no se puede vencer, tan solo controlar. ¿Y en qué consiste la maldición, abuela? Lo sabrás a su debido tiempo. Y ese tiempo llegó. Llegó ahora mientras se pillaba su cabello frente a la ventana de piedra. Por eso Ananda suspiraba y seguía se pillando su lengo cabello. ¿Por qué siempre tiene que ser así? Se preguntaba el tiempo que contaba el número de espilladas. Diez, once, doce, trece. Porque es la única forma que tenemos de impedir que desaparezca la raza humana. Sucumbiremos y no hay nada que podamos hacer. Se respondió a sí misma con las exactas mismas palabras con que su abuela le había enseñado. Ananda sintió cómo resbalaba por su mejilla una gruesa lágrima salada. La maldición, pensó, se cobrará mi vida como lo hizo con la de mi madre. ¿Qué sucedería si me revelase a ella? Imposible, terció su abuela con un grito que la hizo estremecerse desde el supuesto en la ventana. No te di permiso de intervenir en mis pensamientos, abuela. Ananda miró a su abuela con reproche como nunca lo había hecho. No puedes revelarte la maldición, niña. ¿Por qué no? Porque así ha sido desde hace milenios y así tendrá que seguir siendo hasta el final de la eternidad. Ananda se le quedó mirando a la mujer que la había criado y a quien adoraba más que a su propia vida. Y sin embargo, sintió el calorcillo de la ira y el rencor en su interior. La anciana se percató de las emociones de su nieta y enfureció. Desde hacía más de 500 años que la humanidad se podía comunicar a través de los pensamientos y de las emociones, pero solo con el consentimiento del otro. Su abuela estaba traspasando una línea sagrada que a nadie estaba permitido cruzar. Sin levantar la voz, sin hablar con palabras, ya que su abuela parecía querer violentar sus pensamientos, Ananda alzó el tono de sus emociones y de las vibraciones de sus pensamientos. No puedes hacer eso, Ananda. Puedo hacer lo que yo desea, abuela. ¿Y cómo crees que llevarás a cabo tu plan? Pensó, preguntó con sorna. Cerraré mis pensamientos a los demás. Los conservaré solo para mí misma. Y no volverán a exigirme que los exponga. Se escuchó el grito de su abuela por todo el enorme edificio de piedra y de torres medievales que albergaba los 400.000 habitantes que quedaban sobre la tierra. Los demás no tuvieron que preguntarse qué sucedía con la anciana porque ya habían escuchado en sus mentes la discusión entre abuela y nieta. Y aterrados se estaban percatando al momento de que Ananda, en efecto, acababa de cerrar su mente y sus pensamientos hacia los demás, reservándolos solo para sí misma. Debido a que ya no la podía escuchar con el sonido de su mente, la abuela tuvo que emitir su pregunta en voz alta. ¿Y entonces qué harás ahora? Me iré de aquí, respondió la nieta también en voz alta. Me marcharé a otras tierras y a otros lugares lejanos. ¿Desde dónde le enseñaré a quienes deseen a valerse por sí mismos? Conquistaré mis propios deseos. Porque ya libre de la maldición, podré pensar por mí misma y hacer las cosas por mí misma y no tendré que morir. Porque decidiré cuándo hacerlo y cómo. Eres una ingrata y una malagradecida. Quizá, pero ahora seré una ingrata libre y una desagradecida libre. Seré libre. Soy libre. Ananda salió del castillo oscuro, lóbrego y húmedo. Detrás de ella comenzaron a salir otros. Los menos tímidos, los más aventureros. La maldición de la ignorancia al fin había terminado. Espero que te haya gustado este nuevo relato que desde mi particular punto de vista es de los más enigmáticos y raros que he escrito. Si te gustó, ya sabes qué hacer. Regálame un like, un comentario y compártelo con quien tú gustes. También te invito a que te suscribas a mi canal, así que no te perderás de ninguno de los cuentos que subo cada semana. Gracias infinitas por haberme escuchado hasta aquí y nos vemos en la próxima historia pagana.